¡Hola Pedro! ¿Qué novedades? Aquí, preocupado. El coronavirus nos ha puesto más difícil la situación. Así es, amigo. ¿Y cómo están tus hijos? Ahí, creciendo, donde los abuelos. El domingo hablé con ellos. ¿No los ves? No los puedo ver por lo de la cuarentena, pero siempre nos comunicamos. Solo que no puedo pasarles la pensión, ando con las justas. Su mamá trabaja y lo resuelve, pero igual me preocupa. Sí pues, son días difíciles, pero nuestros hijos siempre necesitan de nuestro afecto y también de comida, medicina, ropa, libros. Así es, amigo. Haré mi máximo esfuerzo para llevarles víveres. De una u otra forma debo cumplir con ellos. Cumple con tus hijos e hijas. Recuerda que te necesitan siempre. ¡Gracias!